Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí para presentarles una jornada más, una semana más deportiva, ¿no? Y qué lujo, qué lujo tenemos hoy día, un gran invitado, un invitado internacional y ojalá, y estoy seguro que le va a gustar a todo el público en general, ¿no? Colegas, futuros colegas, y todos nuestros seguidores de Synapse Support. Y también recordarle que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y en YouTube. Si se perdieran un conversatorio, pues ya está disponible en la plataforma de YouTube. ¿Sí? Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar con este conversatorio del día de hoy. Para ello voy a presentar a mis compañeros. Sí, buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Karimito. Bien, bueno, agradecerle a Dios por la oportunidad de poder darnos un nuevo día en el cual podemos compartir acerca de lo que es el fútbol, y pues no, el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Asimismo, profesor Acosta. Sí, eh, Rodrigo, Rodrigo, Carlos. Sí, buenas tardes con todos los seguidores, con todos los colegas. Buenas jornadas más, Synapse Support con ustedes, con un gran invitado internacional. Esperemos que sea una buena charla. Y bueno, sin más preámbulos, le doy el pase a Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos los seguidores. Después de haber visto un gran partido, creo todos ahora nos tomamos a la transmisión, ¿no? Buenas tardes con todos los colegas. Estoy seguro que la conversación de hoy va a ser muy amena. Y pedir disculpas, porque el día de ayer no pudimos salir por un tema técnico, ¿no? Como ya lo habíamos avisado. Y sin más preámbulos, ya le doy el pase a mi colega Arquímedes, para que presente al invitado. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes con todos, colegas. Buenas tardes con todos los colegas que nos siguen por la página de Synapse Sports. Bien lo dijeron hoy en una tarde deportiva. Hemos pasado muy bien, viendo, espectando el fútbol de nivel internacional. Y es así que tenemos el día de hoy en la sala de Synapse Sports un invitado de nivel internacional. Es el director del Centro de Capacitaciones de Entrenadores del Fútbol. Es el director de la editorial La Táctica del Fútbol. Y autor de libros importantísimos en lo que respecta a la táctica del fútbol. Queremos hacer la invitación a un gran profesional desde España, el profesor Javier López López. Bienvenido, profesor. Buenas tardes en Perú y buenas noches en España. Hola, buenas tardes Jaime, Roberto, Rodrigo, Arquímedes, Carlos y todos los que nos estén viendo y escuchando a través de vuestra página de Synapse Sports. La verdad que encantado de recibir vuestra invitación. Os he seguido en los últimos días porque también he visto que han pasado por el programa amigos comunes, ¿no? Como Humberto, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues encantado de estar con gente de un país que yo quiero tanto y de los que tengo tantos amigos en el Perú. Muchas gracias, muchas gracias, profesor. Y justamente nos dice que conoce a mucha gente de Perú y así mismo usted conoce a mucha gente de todo el mundo. Y nosotros queremos, como siempre, conocer un poco más de nuestro invitado. Usted que ha pasado, ha visto realidades distintas, ha capacitado a distintos colegas, entrenadores de nivel internacional. Cuéntenos un poco de su trayectoria dentro de la capacitación. Bueno, yo en el mundo del fútbol, lógicamente, llegué de joven como jugador, ¿no? Bueno, luego, la verdad que perdí bastante interés y ya desde muy joven empecé a entrenar. Tuve la oportunidad de trabajar en todas las categorías del fútbol, en dos países diferentes, principalmente España y México. Y a raíz de una invitación que me hicieron hace siete años para editar una ponencia dentro de un curso de fútbol base, donde había, bueno, pues hagáis una idea, pues el coordinador de fútbol base del Madrid, del Barcelona, del Valencia y de Bilbao. La verdad que, bueno, gente muy importante y yo tuve la oportunidad de estar invitado ahí como ponente. Y la verdad que me sentí muy cómodo, muy a gusto, fue muy bien valorada esa presentación. Y a raíz de ahí, pues, nació la idea de crear un centro de capacitación. Y en aquellos momentos en los que yo no estuviese en un proyecto deportivo, pues, aprovechar ese espacio y ese tiempo para compartir información con entrenadores de todo el mundo. Yo en ese momento ya había escrito una serie de textos, de libros. Y a partir de ahí empezaron los viajes, ¿no? Los viajes por toda España, Portugal, por toda Latinoamérica. Y afortunadamente, pues, hemos tenido, como tú muy bien comentas, la oportunidad de viajar y de conocer diferentes culturas, diferentes ambientes. Pero siempre algo en común, ¿no? La pasión que nos une a todos por el fútbol. Sí, sí, qué importante. Y eso es lo que nos tiene acá, por lo tanto, la pasión por lo que nos gusta, que es el fútbol. Y ahora, tomamos un tema muy importante, que es, en el fútbol, la parte táctica. Y qué mejor un invitado especial como usted, que no va a hablar al respecto. Y si comenzamos desde la parte de la formación. ¿Qué edad considera usted, ya que sea la más adecuada para poder iniciar la táctica y que ésta te dé resultados favorables? O sea, que sean objetivos o visibles, ya el resultado, trabajando en niveles de formación. Es una muy buena pregunta. El fútbol como deporte es un deporte evidentemente táctico, ¿no? Por lo tanto, todo, absolutamente todo lo que hace un niño, un joven o adolescente, un jugador profesional en el terreno del juego, está relacionado con desarrollar intenciones tácticas, ¿no? Entonces, la táctica va unida al juego y, por lo tanto, desde que el niño juega, está desarrollando intenciones tácticas, ¿no? Quizás el problema que tienen algunos entrenadores es a la hora de definirla, ¿no? Porque a veces consideramos que la táctica son los sistemas, son los modelos de juego, son las estructuras posicionales que utilizamos. Y la táctica empieza por algo mucho más simple, ¿no? Que es saber reconocer una serie de situaciones individuales y tener respuestas, tener respuestas para poderlas intentar y poderlas resolver, solucionar. Y en ese sentido, la táctica hay que empezarla a entrenar con el propio juego en sí, es decir, desde los cinco o seis años que un niño empieza a entrenar. Hay que empezar con la táctica más simple, la más sencilla, que el niño aprenda o empiece a conocer esas situaciones que tiene que enfrentar durante el juego y que vaya aprendiendo a sincronizar esas situaciones que enfrenta con las diferentes herramientas que tiene su disposición para resolverlas. Entonces, empieza como un juego, como algo lúdico, recreativo, y va poquito a poco, a raíz de cómo organizamos nosotros los ejercicios, pues va familiarizándose con esas situaciones, las va conociendo. Y a partir de ahí, pues ya empieza ya el trabajo táctico, casi sin darse cuenta y a través del juego empieza el niño a desarrollar ya intenciones tácticas. Por lo tanto, desde los cinco o seis años es la etapa ideal para empezar a conocer. Y hablo de conocer, no hablo de desarrollar o de volvernos locos y querer cosas que no son o no, pero simplemente que empiece a conocer y empiece a familiarizarse con esas situaciones. Claro, qué importante dato, que ya el niño a esas edades ya comience a despertar la idea del sentido del juego, en realidad. Y si hablamos un poco ya más adelante, cuando se tiene que incorporar el fútbol 7, la táctica en el fútbol 7, en el fútbol 9 y para el fútbol 11, ¿ya estamos hablando de que ya el trabajo es un poco más focalizado, más específico para esto? ¿Cómo lo toma un fútbol? Hay una táctica simple que nos va a servir para todos los formatos de fútbol que nosotros vayamos a jugar. ¿Cuál es la táctica simple? Bueno, pues así, de forma muy resumida. Atacar con el balón, atacar sin balón, defender al que tiene el balón, defender al que no lo tiene y las transiciones que se originan entre estas cuatro situaciones. Entonces, esta táctica simple nos va a servir de base, es la táctica individual y nos va a servir de base para luego la táctica colectiva. Y dentro de la táctica colectiva, pues lógicamente están el modelo de juego, están las estructuras posicionales. Lógicamente, estas estructuras posicionales, este sistema de juego, estos esquemas de juego, como lo queréis llamar, están relacionados con el formato de fútbol que vayamos a jugar, ¿no? Lógicamente. Pero necesitan de esta táctica básica para poderse desarrollar, poderse manifestar de forma favorable, ¿no? Entonces, por eso es lo primero que el niño debe de conocer y de familiarizarse con ella, ¿no? Qué situaciones enfrento a nivel individual y cómo puedo resolverlas, ¿no? Qué herramientas tengo a mi disposición para resolverlas. Y a partir de ahí, pues ya empezaremos, lo ideal siempre es empezar con fútbol 3, fútbol 5, 7, 9, 11, a ir asociando esa táctica individual y relacionándola con mis compañeros, ¿no? Que sería lo que llamamos táctica colectiva. Y que es otro aspecto, a partir de los... La táctica colectiva, a partir de los 10 años, pues es quizás la etapa ideal para empezar a estimularla. Porque es cuando el niño quiere formar parte de un grupo, se identifica con sus compañeros y es cuando quiere y tiene la intención de relacionarse con ellos de forma muy fluida. Es una necesidad para ellos sentirse parte de un grupo. Entonces, es donde más necesita, él mismo ya se lo reclama, ¿no? El relacionarse con los demás. Y en ese relacionarse con los demás, pues lógicamente la táctica colectiva es muy importante. Excelente, profesor. Y qué importante es este mensaje que nos deja, porque la página que estamos, que manejamos, seguida por colegas que están en la formación de menores, y qué importante que tengamos en cuenta este proceso, este paso. Porque a veces saltamos, saltamos etapa nosotros y no llegamos a la formación adecuada de los niños o de los chicos en formación. Sigamos, compañeros. Sí, profe, ¿qué tal? ¿Cómo está, profe Javier? Javier, habla Jaime Ríos. Bueno, escuchando lo que usted nos comenta y todo acertado, ¿no? En las edades tempranas, donde ya se va realizando, se va iniciando a una táctica, ¿no? Dentro de esa iniciación, ¿no se estaría formulando o no se estaría creando una automatización en los chicos, en los movimientos en edades tempranas? No, de hecho, bueno, esta metodología que yo sugiero va totalmente en contra de la automatización. Yo soy enemigo de la automatización. Entonces, el juego del fútbol es un deporte imprevisible, muy elevado. Y lo que necesitamos son niños y jóvenes y adolescentes que sepan resolver situaciones que constantemente están cambiando, se están modificando. Hay esas situaciones de las que yo os hablaba, pero nunca se presentan de la misma manera. A veces tengo el balón y estoy presionado, a veces tengo el balón y estoy solo, a veces tengo el balón y estoy presionado y estoy lejos de la portería adversaria, a veces tengo el balón, estoy presionado y estoy cerca de la portería adversaria, a veces tengo el balón, no estoy presionado y a mi alrededor, cerca o a media distancia hay compañeros desmarcados, a veces no hay nadie desmarcado y están todos marcados. Entonces, lo que la gente entiende como automatización es más hacia gestos técnicos y lo que hay que enseñar es al niño, al joven, adolescente, es primero a percibirse a sí mismo en el mundo que lo rodea, porque como ese mundo que me rodea constantemente está modificando, se está cambiando, nunca se presenta de la misma manera, lo que necesitamos es gente que sepa leer, que sepa mirar, que sepa observar, que sepa percibir en qué zona del campo se encuentra, cómo se encuentra el mismo, cómo se encuentran sus compañeros, cómo se encuentran sus rivales y lógicamente todo eso requiere de una atención y una concentración en el juego y una percepción, que es el primer elemento que debemos de enseñar. A partir de esa percepción viene un segundo elemento, que es la toma de decisión, cuando decido qué hacer aquí y ahora, qué tengo que hacer yo aquí y ahora ante esa situación que enfrento y ante esas variantes que se encuentran a mi alrededor. Y a partir de ahí viene la parte ejecutiva. Entonces, no, todo lo contrario, esta metodología va en contra totalmente de la automatización. Lo que hay que buscar en estas primeras etapas es familiarizar a los jugadores con estas situaciones cambiantes y a partir de ahí que sepan cuándo conducir, cuándo pasar, cuándo disparar, cuándo conducir para atraer, cuándo conducir para eliminar al rival, fijar de eliminarlo, cuándo hacer una entrada, cuándo la situación es favorable para esperar y retroceder. Es decir, hay una serie de herramientas que nos ayudan a resolver esas situaciones y ni las situaciones se van a presentar siempre de la misma manera. Por lo tanto, no necesitamos jugadores automatizados. Necesitamos jugadores resolutivos, que entiendan esas variables y que sepan capaces de enfrentar en cada momento la situación y conectar la herramienta necesaria para resolver. Y claro, muchas veces algunos entrenadores, bueno, estando en distintos campeonatos de menores, porque es que yo testigo también, que solamente porque les importa ganar el partido, le dices a un chico, ¿no? Me haces esto, esto y esto y punto. No le deja, como usted menciona, hacer la toma de decisiones en este caso, ¿no? Claro, hay muchos entrenadores que deciden por los niños, ¿no? Esta es la realidad. Entonces, les quitas esa autonomía, ¿no? Y yo creo que a los niños tienen que obedecer menos y hay que dejarlos generar esa autonomía, ¿no? Hay que educarlos para que tengan esa autonomía y no tanto para obedecer, ¿no? Y yo creo que hay muchos entrenadores que les enseñan a obedecer y en ese obedecer, pues lógicamente les quitamos esa creatividad o esa posibilidad de ser creativo. A ver, la realidad es que en todos los países del mundo, en general, el fútbol formativo no existe. Vale, son contados proyectos los que sí pueden decir abiertamente que están tratando de primero formar antes que competir, ¿no? Son muy pocos, ¿no? Y son pocos entrenadores y pocos proyectos en el mundo que pueden decir que tienen una visión a medio o largo plazo. Esa es una de las cosas que sí me ha llamado la atención en mi caminar, ¿no? En mi viajar por los diferentes países. Es la presión que existe por el resultado desde edades tempranas en casi todos los países y en casi todas las estructuras deportivas, ¿no? Para ellos es más importante... Y esta es la realidad. No es lo que debería de ser, pero es la realidad. Más importante ganar... Exacto. Como sea, como sea, saltando de muchas etapas de formación que enseñar a estos niños, a realmente, a estos jóvenes a tener esa autonomía, ¿no? A tener la capacidad de leer lo que está pasando en un partido y tener la capacidad de resolver este tipo de situaciones y ayudarles a eso, ¿no? También educarlos hacia el conocimiento del fútbol, del juego. Y más que sean niños que estén constantemente pues pautados ya por su entrenador y lo que tú lo has comentado muy bien tú ahora, ¿no? Haces esto, esto, esto y de ahí no te sales. Entonces, creo que el fútbol tiene tanta variabilidad que lo que necesitamos son gente que obedezca menos, lo digo honestamente, que obedezca menos y que sean capaces de tener autonomía para resolver estas situaciones. Que además son tan rápidas y tan dinámicas que mientras el entrenador le dice al niño lo que tiene que hacer, la jugada ya pasó. Ya es otra la jugada a la que estamos enfrentando. Entonces, queremos dar tantas instrucciones, tantas y que el niño quiere tanto obedecernos, ¿no? Porque además cuando los niños son pequeños pues aman a su entrenador, siempre pasan por su entrenador y quieren obedecerles, ¿no? Pero las jugadas ya van muy rápidas, van muy dinámicas y cuando nuestra instrucción llega al niño esa jugada ya pasó, ya terminó. Así es, así es, ¿no? Y con mucho más a César se les corta. Se les corta la creación para que ellos puedan, que no les puedan darnos alguna solución en una jugada que, bueno, ellos... Obviamente ellos están en el campo, ellos tienen que solucionar el problema. Yo lo veo así porque te digo, si tú ves un problema que tiene un niño y le quieres dar la solución, el juego va por delante del mensaje que le llega al niño. O sea, al niño ya le llegó tarde el mensaje. Y entre que el niño escucha al entrenador, ahí ya no se centra en lo que está viviendo en ese momento. Está más pendiente de lo que le dice el entrenador, está más pendiente de lo que le dice el padre, está más pendiente de lo que le dice el público. Entonces, el niño no está sintiendo lo que está pasando en el juego. Y el niño necesita, necesita sentir qué es lo que está pasando a su alrededor para a partir de ahí resolver de forma favorable la situación de juego que enfrenta, ¿no? Entonces, repito, creo que hay que enseñarles más a pensar y para pensar es muy importante el sentir y mucho menos a obedecer. Es decir, creo que Iván, no quiero que nadie me malinterprete, ¿no? Los grados ya, no, el niño me tiene que obedecer. Sí, te tiene que obedecer, pero la mejor forma de poder enseñarles es creando esa capacidad de que tenga autonomía. Y que sean ellos los que, en función de lo que están viviendo en cada momento, tengan el suficiente entrenamiento detrás de ellos que les permita saber qué está pasando y resolverlo. Y resolverlo. Y tener la capacidad de resolverlo. Primero en su mente, para que luego lo puedan resolver con sus pies, ¿no? Porque los problemas primero tenemos que resolver en nuestra mente, tenemos que tomar decisiones en nuestra mente para que luego podamos ejecutarla con los pies. Ah, sí. Correctamente. Totalmente. Pero, profesor, ¿no? ¿Tienes los carritos? Buenas tardes, profesor López. Un gusto escucharlo. Bueno, hablando un poco de los métodos, de los juegos, sabemos que existe varios métodos, ¿no? Método analítico, estructurado, global. ¿Usted, cuál sería el ideal en la táctica para trabajar los métodos, no? ¿Para usted cuál sería el ideal? Bueno, yo manejo una metodología que se llama táctico-ponditiva, que genera una sinergia entre todas las capacidades, pero hay una que es la más importante, ¿no? Y es el aspecto táctico y el aspecto cognitivo. Básicamente, existen dos grandes métodos de entrenamiento, el analítico y el global, ¿no? O el integrado, como queráis llamar. Dentro del analítico, pues quizás una de las metodologías más conocidas es el método de Coerber, aunque tiene una parte que también es global. Hay una parte muy importante que es analítica. Luego, dentro de las globales, pues tenemos la periodización táctica, tenemos el entrenamiento estructurado. Básicamente, estas metodologías fueron creadas para el fútbol profesional, aunque luego han ido adaptándose y derivándose hacia el fútbol formativo. La estructurada, pues le da más importancia al ser humano y cómo todas las capacidades tienen que ser desarrolladas para que ese ser humano pueda jugar. La periodización táctica, pues le da más importancia al modelo de juego, es decir, a la táctica colectiva y a la idea, a la identidad de juego que vamos a tratar de desarrollar. Y luego, bueno, pues nacen otro tipo de metodologías que se pueden considerar dentro de las globales. Siendo algunas analíticas, tienen algún aspecto global y siendo estas, la periodización táctica, entrenamiento estructurado, metodologías globales, también presentan un balance, un porcentaje de actividades que son analíticas. Y a mí eso es lo que me ha generado bastante confusión. Entonces, yo he decidido tomar cosas de todas las metodologías. Hay actividades del método Kuerber que a mí sí me encajan en mi forma de ser y de pensar y lógicamente las utilizo. Hay, sobre todo en el fútbol formativo, muchas actividades del fútbol a medida del niño, de Horswing, que evidentemente se ha absorbido para esta metodología porque encaja muy bien en esta idea. Hay algunos aspectos del entrenamiento estructurado, sobre todo me llama mucho la atención las diferentes capacidades y cómo las unimos para que el futbolista pueda resolver situaciones. Y luego de la periodización táctica, pues hay estos aspectos del modelo de juego, de generar esas identidades, de establecer una serie de principios que ayuden al futbolista y al equipo a entender y comprender cómo desenvolver la parte colectiva, pues se me hace también muy atractiva. Y a partir de ahí, muchos contextos, lo puedo decir tranquilamente, que he generado yo mismo a partir de la observación, de lo que yo entiendo hacia dónde va el juego y de lo que yo entiendo que en cada una de esas etapas debe de desarrollarse. Yo hablo de cuatro niveles tácticos principales. No tienen que estar relacionados con la edad, no siempre tienen que estar relacionados con la edad. Y a partir de ahí, bueno, pues vamos tratando de ir quemando esas etapas para que el niño pase de dominar la táctica individual a dominar la táctica colectiva. Esa táctica individual y esa táctica colectiva luego pase a desarrollarla con más velocidad, precisión y ritmo. Y luego ya pasemos ya a lo que sería el nivel cuatro, que es que toda esa velocidad y toda esa coordinación cada vez seamos capaces de desarrollarla en un ambiente donde el espacio y tiempo cada vez es más reducido. Entonces, aumentar la velocidad mental, la velocidad física, la velocidad técnica, la cognitiva a la que resolvemos todo este tipo de situaciones. Entonces, ¿cuál? Todas. Para mí todas son importantes, todas tienen sus detalles. Ninguna ha influido en mi metodología como para que pueda decir que este método tiene mucho de y poco de. No, la verdad que yo he tratado de absorber lo mejor, lo que considero que es lo mejor de estos métodos y he creado una propia metodología, que es lo que le recomiendo a todo el mundo. Cada uno de nosotros tiene una forma de ser y una forma de pensar, tiene una forma de sentir el juego y la vida. Y lo que tiene que buscar es conocer todos estos métodos y ver con cuáles se identifica el más. ¿Habrá quien se identifica más con el trabajo analítico? Perfecto. ¿Habrá quien se identifica más con el trabajo integrado? Perfecto. ¿Habrá quien se identifica más con la periodización táctica? Maravilloso. Lo importante yo creo que es conocer todos, tener una mente abierta y a partir de ahí en función de tu forma de ser y de pensar. Porque sí me he dado cuenta también que más importante que una metodología, que lo es, creo que también es muy importante que el niño, el joven o el entrenador se sienta cómodo a la hora de transmitir. Claro. El niño o el joven, sobre todo hay en ciertas edades que a lo mejor entre los 6, 9, 10 años el niño tiene al entrenador y no es consciente de si el entrenador está más o menos preparado. Pero me puedes creer que a partir de los 10, 11 años el niño ya empieza a saber diferenciar si su entrenador está o no está. Ya no te voy a decir más, a partir de los 14, 15, 16 años. Donde el niño ya realmente va a seguir a su entrenador si le interesa. Realmente ve que lo que el entrenador propone a él lo hace crecer y lo hace evolucionar. Entonces, hay ya ciertas etapas en las que los jóvenes perciben. Y cuando tú empiezas a hacer algo o empiezas a crear algo y que no dominas, que no controlas, que no crees en eso o que te llegó de oídas o que... Pues eso se nota también. Se nota y se hace sentir. En cambio, cuando el entrenador defiende con pasión su idea y el niño mejora, el niño crece porque ve que realmente hay alguien que se identifica con esa idea, que la domina, que la controla. Pues también me he dado cuenta que eso también es muy importante. Claro, claro. Esto que sí, lo que usted dice es cierto. Cada método tiene lo suyo, ¿no? Cada método tiene lo suyo y depende del técnico ya por cuál se va a ir, ¿no? Por el método global, natural. Y bueno, queríamos saber si usted nos puede dar un ejemplo más o menos qué hacer en el método global. Más o menos qué se hace en ese método. Bueno, a ver. En la metodología hay una serie de capacidades. La capacidad física, la coordinativa, la técnica, la táctica y las actividades que nosotros buscamos para desarrollar esas capacidades son concretas. Por ejemplo, si necesitamos mejorar la coordinación, pues utilizamos escaleras, vallitas, saltitos y nos ponemos a hacer ese tipo de actividades. Si necesitamos mejorar la técnica del pase, pues hacemos actividades que no estén relacionadas con el juego. Por ejemplo, por parejas, por triángulos, ruedas de casa, una serie de actividades que no exijan que el jugador haga otras cosas. Solo exige, no exige pensar, no exige percibir, no exige tomar decisiones y que el niño se centre solo en la acción técnica, en el golpeo. No exige relacionar ese pase con las situaciones del juego en las que la tiene que utilizar. La parte física, pues entrena también de forma separada. Es evidente que para jugar a fútbol necesitamos fuerza, necesitamos velocidad, necesitamos resistencia con sus diferentes manifestaciones y lo que hace el método analítico pues es separar esa fuerza, esa velocidad y esa resistencia, la separa del juego y la trabaja en contextos propios, por ejemplo, del atletismo, donde no hay oposición, donde no hay compañeros, donde no hay balón y que el jugador se centre simple y llanamente en hacer la actividad física. Vale, eso es un poco un pequeño resumen de lo que podría ser el método analítico. Es decir, trabajamos de las partes hacia el juego, las partes separadas y luego llega un momento en que todos se unen. Y la parte global pues es toda al revés, es decir, considera todas las capacidades como una y tratamos de desarrollar ejercicios donde lo físico, lo coordinativo, lo táctico, lo cognitivo, lo técnico se desarrollen de la mano, es decir, se desarrollen juntos. Tratamos de proponer actividades donde todas esas capacidades se desarrollen al mismo tiempo. Lógicamente, al desarrollarse al mismo tiempo, pues a veces es difícil cuantificar cada una de ellas, pero el fútbol es un todo, el futbolista es un todo y necesitamos crear, en mi opinión, necesitamos crear esa sinergia entre todas estas capacidades. Si tú eres muy bueno en lo que haces pero no estás motivado, por poner un ejemplo, a nivel emocional no estás motivado por lo que sea, pues lógicamente tu rendimiento en lo que vas a hacer cae. Entonces, siempre pongo el mismo ejemplo, tú puedes tener las mejores partes de un coche, el mejor motor, el mejor chasis, la mejor dirección, la mejor transmisión, pero si te quedas sin gasolina, todas esas maravillosas partes, solo con que te quedes sin gasolina no funciona, ese coche no se mueve y a lo mejor tiene un motor, el mejor motor del mundo, la mejor transmisión, no se mueve. Entonces, qué importante es que todas estas capacidades trabajen juntas y por eso el método global lo que busca es desarrollarlas juntas. todas son importantes y cuando conseguimos que trabajen juntas y que realmente se complementen unas con otras, pues lógicamente el resultado final es muy superior al que vamos a poder conseguir con pequeñas partes por muy buenas que sean. Muy bien explicado, profesor, le lo meto, excelente. ¿Siguimos, chicos? Bien, profesor, buenas tardes, profesor, de verdad que un gusto poder tenerlo, gracias por la información que nos está brindando. Asimismo, profesor, resaltar lo que usted menciona, ¿no? Que necesitamos jugadores resolutivos, que le podamos brindar herramientas, para que ellos puedan desenvolverse de forma autónoma. Profesor, a eso iba la pregunta. ¿Qué tan relevante puede ser que el individualismo pase por encima del funcionamiento colectivo del entrenador? Bueno, hay etapas. El niño entre los 6 y 9 años es individualista por naturaleza. Por eso, es una etapa egocéntrica en la que, lógicamente, cada año y cada etapa va reduciendo ese egocentrismo. Entonces, es una etapa fantástica para que el niño conozca la parte del juego desde el punto de vista individual. Es decir, enfrentarlo a esas situaciones individuales y que él vaya poquito a poco utilizando herramientas, las herramientas que le van a permitir resolverlas. A partir de los 10-13 años se produce una comunión muy fuerte entre el niño, sus compañeros y una comunión muy fuerte con el entrenador. Un niño entre los 10 y 13 años siente pasión por su entrenador. Es una de las etapas donde más podemos influir en los jugadores. ¿Por qué? Porque se identifica mucho con nosotros, somos alguien que, de alguna forma, es una referencia para ellos. Están empezando a separarse un poquito del ámbito familiar y están empezando a buscar referencias fuera de su casa. y el entrenador de fútbol que además es lo que más les gusta, lo que más les apasiona, pues es... Entonces, es una etapa en la que tú tienes dos opciones. Enseñarles a ser autónomo o simplemente enseñarles a que te obedezcan porque te van a obedecer. Es una etapa donde si tú dices por allí, el niño va por allí. Y entonces es una etapa donde el entrenador tiene que tomar esa decisión. Si realmente les voy a enseñar a crear un concepto de autonomía donde el niño sepa resolver o si realmente voy a ser yo el que le diga cómo, dónde y cómo tiene que comportarse y realmente buscar que el niño sea obediente, sin más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa etapa que se termina? A partir de los 14 años toda esa pasión que sienten por nosotros, toda esa identificación que sienten por nosotros empieza a transformarse y empiezan realmente a tener ya su propia identidad, seguir realmente sus propios patrones y ahí si les enseñaste antes a tener autonomía pues lógicamente posiblemente tengan más éxito que si les enseñaste solo a obedecer porque ya a partir de ahí no solo van a obedecer al entrenador, van a obedecer al entrenador si les interesa a ellos, si realmente entienden y comprenden que haciéndole caso a su entrenador para mí es muy importante enseñarles autonomía porque esa etapa de que te siguen, de que tal, se termina pronto, 14 años se termina. Bien, profesor, y llevándolo un poquito al lado ya profesional, ¿cuánto puede estar por encima de lo colectivo la individualidad del jugador? Bueno, no es un combate, yo siempre digo que esas cosas no son un combate, por eso es que la etología se llama sinergia. ayer veíamos al Barça y al Bayern Múnich ganar 8-2 el Bayern y si te das cuenta lo que son las acciones de los goles son acciones individuales, la acción previa del pase, la acción final, entonces, son dos aspectos que no están peleados, es decir, el fútbol tiene una parte individual que es fundamental para poder desarrollar la parte colectiva y tiene una parte colectiva. Entonces, ¿qué tenemos que generar? Futbolistas fuertes desde el plano individual que sepan relacionarse y conectarse con sus compañeros y cuando eso lo logramos tenemos un equipo fantástico, tenemos un equipo que gana los duelos individuales y tenemos un equipo que gana los duelos colectivos. Entonces, esto es lo que necesitamos, necesitamos futbolistas que cada uno en sus funciones y sus responsabilidades sea fuerte, sea resolutivo y luego necesitamos que ese futbolista individual resolutivo se conecte con sus compañeros porque evidentemente para poder generar situaciones de gol, progresiones en el juego, quitarle el balón al equipo contrario y todos estos aspectos del juego, transiciones dinámicas a la recuperación, a la pérdida, acciones a balón parado eficaces, necesitamos de la conexión entre todos nuestros jugadores. Entonces, creo que son dos aspectos que no están reñidos, es decir, son dos aspectos perfectamente complementarios y además, tenemos que generar ese complemento, tenemos que generar futbolistas muy fuertes en el individual que sepan relacionarse con sus compañeros, que sepan conectarse con sus compañeros. Interesante, profesor, justo lo que usted antes mencionaba, para poder tenerlo claro, es importante tener jugadores que de repente cuando no haya líneas de pase tengan ese atrevimiento, ¿verdad? darle la confianza y sobre todo lo que usted menciona, prepararlos, brindarles herramientas. Bien, profesor, excelente, quedó claro. Seguimos, compañeros. Sí, sí, buenas noches, profe. Hola. Buenas noches allá, ¿no? Buenas tardes acá. Profe, mi pregunta, dividirla en dos, ¿no? Primero en la parte formativa y después en el ámbito profesional, que es sobre la táctica fija, ¿no? Si en etapas formativas, juveniles sí se deben preparar, pero no sé si ocho, diez años deberías trabajar a un córner, de repente como para empezar a darle orden, ¿no? A los muchachos, o simplemente acá por lo menos se ve que el chico agarra y dice, ya, todos adelante, todos adelante y todos se van para allá y el chico siempre patea, ¿no? Y no se ve algo trabajado. Entonces, ¿cómo piensa que debería ser en esas edades, ¿no? Si se debería trabajar, si deberíamos dejarlo que ellos descubran solos, porque al final, perdón, al comentar lo muy importante, ¿no? Que en el partido, tú das indicaciones y al final la jugada ya pasó, entonces el partido es más una evaluación de tu trabajo de la semana, ¿no? Bueno, yo creo que el balón parado es fundamental en el fútbol actual, al igual que las transiciones y yo creo que en la primera etapa de seis a nueve años, pues hay que enseñar la parte de las AVPs que tiene que ver con el individuo. por ejemplo, por ejemplo, más que ensayar un movimiento de saque de banda, por ejemplo, primero, hay que enseñar a sacar de banda, al gesto de sacar de banda. Dos, hay que enseñar que dentro de un saque de banda habrá jugadores delante del balón, detrás del balón, habrá jugadores que tengan que estar en situación de ayudar por detrás para ver si podemos sacar. Es decir, hay que enseñar más la parte individual que tiene que ver con la acción. Por ejemplo, nueve años, un niño tiene que saber defender un saque de esquina con diferentes posicionamientos, con diferentes tipos de marcar. Entonces, a lo mejor no hacemos, imagínate que es fútbol ocho, no trabajamos un saque de esquina ocho contra ocho, pero a lo mejor trabajamos un saque de esquina uno contra uno, uno que saque y uno que tenga que defender en el área. Y le enseñamos a marcar hombre a hombre, le enseñamos a marcar en zona, le enseñamos a marcar mixto y que el niño vaya conociendo en qué consiste cada uno de ellos. Porque al final, esta es mi opinión muy personal, lo que tenemos que lograr son niños jóvenes que cuando llegan al fútbol profesional conozcan el fútbol desde todos los puntos de vista. Y las AVP son fundamental. A partir de los 10, 11 años, el niño se vuelve extremadamente competitivo y dentro de esa competitividad las acciones a balón parado en el fútbol son fundamentales. Además, en estas categorías se producen muchísimas interrupciones, muchísimas, muchas más que en el fútbol profesional. Entonces, saber sacar de banda y tener movimientos que nos permitan darle continuidad al juego. Hacer un saque de esquina y que los niños conozcan que hay diferentes responsabilidades. El que saca, los que van a buscar los movimientos de creación y finalización de la jugada, los que van a buscar el segundo balón, el posible rechace al medio campo, los que se van a quedar vigilando para darle seguridad a los que están delante. Entonces, yo creo que todas estas funciones las tienen que conocer. No es tan importante a lo mejor los movimientos que si hago tres bloqueos, cuatro bloqueos o si tengo 15 jugadas de saque de esquina. Pero sí creo que es muy importante conocer las diferentes funciones, las diferentes responsabilidades e incluso pasar por todas ellas. Pasar por todas ellas. Que un niño tenga la oportunidad de patear un penalti y que el día, el fin de semana al siguiente, patee otro y que sepa lo que es ponerse ahí y disparar. Una falta directa, etcétera, etcétera. Y ya a partir de los 14 años, pues ya trabajar, sí, trabajar ya, pues tener soluciones individuales y colectivas fuertes para poder ser competitivo en este tipo de acciones que son tan importantes en el fútbol. En mi caso, en mi metodología, el balón parado se trabaja todos los días. Desde los seis años hasta el fútbol profesional. Siempre hay una parte destinada al balón parado. Repito, desde lo más simple, seis, siete, ocho, nueve años, hasta lo más complejo a partir ya del quince, dieciséis, diecisiete años. Prof, interesante. Pero todo eso de que todos los días se trabaja, ¿no? Eso es algo que no he visto por acá, pero me parece interesante. Y llevándolo al ámbito profesional, si bien es cierto, en ofensiva es un poco más creativo, de repente, defensivamente, tienes que tener un análisis previo del rival, ¿verdad? Pero el rival tampoco siempre aplica las mismas jugadas paradas, porque también el entrenador rival tiene una creatividad, los jugadores tienen una creatividad. Entonces, ¿cómo, no medirlo, pero cómo podemos empezar a trabajar ese aspecto? Por eso te, por eso os decía hace un momento que hay que, hay que enseñar a sentir lo que está pasando en cada momento, porque tú lo has dicho muy bien. Fíjate que, pese a todo el conocimiento que hay del juego, pese a que se graban los partidos, pese a que se repiten en el fútbol profesional, se tiene un análisis perfecto de cada equipo, de sus jugadas a balón parado, de lo que ha, pese a todo ese conocimiento, se siguen anotando entre un 30 y un 40, 45% de los goles en pelota parada. ¿Por qué? Y tú lo has dicho muy bien, creo que tú has dado en el clavo, ¿no? Las jugadas se van parado, se van cambiando, se van modificando, se van estructurando. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos jugadores que sepan, desde el punto de vista defensivo, defender situaciones a una velocidad altísima y situaciones que no siempre se ejecutan de la misma manera. A veces te hacen una cortina, un bloqueo y tienes que saber salir de ese bloqueo, a veces no hay bloqueos, a veces simplemente el rival busca al hombre que es superior en el juego aéreo, etc. Entonces, tú tienes que tener al final generar situaciones y soluciones para todo eso. Y a veces las soluciones son mientras la pelota viene en el aire. No son soluciones. Y mientras la pelota viene en el aire se empiezan a hacer movimientos. Ahí hay un segundo que la pelotita viene en el aire y se empiezan a hacer movimientos. Y tú tienes que tener futbolistas con la capacidad para resolverlo. Claro, se resuelve en el momento. Mientras el entrenador dice, la jugada ya pasó, mientras el entrenador, ¿qué hay que hacer? Entrenar esa variabilidad, entrenar en un escenario de tanta incertidumbre, entrenar que el jugador tenga más certeza, que tenga herramientas. Si yo siento que me están haciendo un bloqueo, pues que tenga la herramienta para poderlo resolver lógicamente con la gente que tengo a mi alrededor. Todo este tipo de cosas creo que son fundamentales. Y eso no lo vamos a lograr si no lo entrenamos. Si solo le entrenamos el balón parado el último día, cinco o diez minutos. Creo que la pelota parada representa el 35, 40, 45% de los goles en competición y en el ámbito profesional creo que es fundamental estudiar al rival, estudiar todo, tenerlo todo muy preparado, pero tenerlo todo también muy entrenado. Hay muchos entrenadores, bueno, chicos, ya sabemos, no entrenan nada y llegan el domingo y ponen una hoja ahí antes de empezar el partido. Bueno, chicos, el equipo, o te ponen diez minutitos de video, cinco minutos de video con tres o cuatro acciones y con eso no llega. Con eso no llega porque al final tú lo has dicho muy bien, se producen modificaciones, se producen variables y no estamos preparados para resolverlas. En el fútbol dos más dos, en este tipo de acciones no siempre son cuatro. En el proceso... Claro, profe, porque puede haber un rebote o algo también. Por eso digo, por eso decía hace un momento qué importante es que primero los niños conozcan todas las funciones. Por ejemplo, hay un rebote y que sepamos intervenir sobre ese rebote. Y el rebote se produce... ¿Y eso quiere llegar, profe? Adelante, ¿no? Perdón. No, perdón. Se lo corté. Pero eso quería llegar. Que de repente entrenamos todo, se trabaja todo, al final resuelven los jugadores, ¿no? Y no todas las funciones son iguales, son cambiantes. Regresando a la formación, lo importante de, como usted lo dijo, de ir formando jugadores autónomos, ¿no? De repente desarrollar primero el lado individual de cada jugador, sea técnico, táctico, psicológico, y después sumarlo a un grupo, ¿no? Porque a veces yo he visto escuelas de fútbol ocho, nueve años que los niños tocan para acá, tocan para acá, tocan para acá, y se ve bien, ¿ah? No se ve mal, o sea, tocan, 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 pero al final son automatismos generados por un entrenador y a la larga tú no vas a ser su entrenador siempre, el que está jugando a tu derecha, a tu izquierda no van a jugar siempre contigo. Ahí la pregunta es muy sencilla. ¿Estás trabajando para formar a esos futbolistas o estás trabajando para que estos futbolistas te den a ti resultados? O sea, ¿estás trabajando para ellos o estás trabajando para que ellos trabajen por y para ti? No sé si me entiendes la diferencia, ¿no? Cuando trabajas por o para ellos, pues trabajas para enseñarles, para formarles, para realmente generar esa autonomía en ellos y cuando quieres que ellos trabajen para ti y para poder ganar el campeonato y poder tú como entrenador, hay algunos que piensan así, ¿no? Que eso les va a generar más beneficios a corto y medio plazo en cuanto a su ascenso como entrenador. Entonces, es un debate muy bonito. Incluso en muchas canteras, pues está, en muchas canteras profesionales hay un debate ahora mismo de qué hacemos. Ponemos de entrenadores a gente específica en cada etapa y que realmente sepan que nunca van a llegar a entrenar en el primer equipo porque al final yo he sido entrenador de cantera y con 20 años y yo creía que, y de hecho llegué, llegué a poder ser entrenador en el primer equipo en un momento determinado y sé que cuando tú tienes ese deseo y ese impulso utilizas a los futbolistas para tu bien, independientemente de que eso sea lo mejor en ese momento para ellos. cuando un entrenador de la sub-15 quiere llegar y cree que puede llegar a ser el entrenador del primer equipo que al final es un anhelo que todos podemos tener, no digo que no, si ese anhelo es demasiado intenso a veces puede ser contraproducente para los jugadores. En cambio, cuando alguien sabe que está en una estructura y que su trabajo es por y para el jugador, por y para el... Aparte que al final nosotros tenéis que dar cuenta de que nosotros formamos futbolistas y personas, no formamos equipos porque esta es una realidad. Al final el niño con 14 años se va a otra academia, pasa a otro entrenador, se va para aquí, se va para allá y nosotros al final tenemos que formar una persona a través del fútbol y un futbolista. Futbolista completo que si mañana llega con Javi López y Javi López le dice que tiene que defender en zona un saque de esquina, que sepa defender en zona un saque de esquina. Si mañana llega contigo, Rodrigo, y tú le dices que tiene que defender a un bravo, que sepa defender a un bravo. Y como estos detalles, cientos de detalles que cada entrenador de una manera diferente. Gracias, Javi, gracias por la respuesta. Sí, sí, hacemos una pequeña pausa porque queremos mandar saludos a profesor Iván Chávez que nos está viendo y también nos está mandando saludos a todos, no tanto al profesor Javi y a todo el grupo de Sinapsis. Hola, sale por estar con nosotros, profesor Iván, y esperemos poderlo tener nuevamente aquí, ¿no? Nuevamente. Así que también pedirle a nuestros seguidores que puedan compartir la transmisión para que siga este comparatorio llegando a más personas, ¿no? Esa es la idea de Sinapsis, que pueda llegar a más personas, tanto colegas y futuros colegas de este hermoso deporte, ¿no? Bien, continuamos, continuamos con la comparatoria, profe, estaba escuchando lo que usted estaba poniendo y estoy totalmente de acuerdo con lo que usted está mencionando, ¿no? Y respecto a lo, bueno, a los trabajos que se va a realizar, trabajos, digamos, de abarón parado, ¿cómo realiza usted su, bueno, ¿cómo es la creación de trabajo para que pueda formarlo, ¿no? para que los chicos en este caso puedan adaptarse y realizar el juego que usted está proponiendo, ¿no? A ver, esto depende mucho de las edades, como te decía, en la primera etapa temprana es tan sencillo como el saber sacar de banda, la táctica de un penalti, la estrategia de un penalti, saber colocarte el balón, saber decidir antes del penalti a dónde lo vas a tirar, con qué superficie, saber en qué momento puedes ingresar al área si eres ofensivo y defensivo, es decir, cosas sencillas a través de juegos que les proponemos a los niños para que vayan conociendo esa parte que tiene que ver con el balón parado. A partir de los 10-11 años ya puedes empezar a construir estructuras de balón parado un poco más colectivas y ya a partir de los 14 en adelante pues tener diferentes recursos para las diferentes es decir, hay una serie de acciones a balón parado, saques de banda, faltas tiros libres, tiros libres, etcétera. Y hay diferentes zonas del campo en las que se pueden producir. Entonces, que el equipo tenga soluciones para todo ese tipo de acciones a balón parado y las diferentes zonas en las que se pueden originar. Tanto desde el punto de vista ofensivo como defensivo. Y creo que para lograr eso necesitamos dedicarles tiempo. Tiempo a este tipo de acciones. A veces las podemos trabajar de forma muy concreta y a veces las podemos incluir como reglas de continuidad dentro de los diferentes ejercicios. Por ejemplo, si tú propones un partido táctico al final que yo lo hago en todas las sesiones 8 contra 8, 7 contra 7, 11 contra 11 dependiendo de las edades de los niños, tú puedes hacer que cada vez que haya una interrupción por ejemplo darle prioridad al saque de esquina. Cada vez que hay una interrupción en ese partido se produce un saque de esquina. El equipo azul defiende un saque de esquina y el equipo rojo ataca un saque de esquina. Ahí ya cuando los movimientos los tienes un poquito más elaborados y más fijados pues trabajas diferentes variables. Entonces para mí el balón parado es fundamental. Repito, desde lo más simple que es lo que trabajaremos en las primeras etapas por ejemplo cuántas veces no vemos un penalti quién se paró quién se paró con niños a explicar cuándo tienen que ingresar al área cuando hay un penalti tanto desde el punto de vista ofensivo como defensivo. ¿Cuántos de los entrenadores de fútbol base se paran a enseñarles a sacar de banda? Y luego nos cabreamos con el árbitro porque nos pita mal sacado y parece que es el árbitro el que le tiene que enseñar al niño a sacar de banda. El árbitro está para otras cosas somos nosotros los que tenemos que enseñar a niños y el niño si nadie le enseña nos habla. Entonces a veces en las reglas de continuidad de los espacios reducidos pues no pasa nada pues sacamos de banda. Primero le enseñamos de forma un poco más concreta con movimientos un poquito más con menos jugadores y luego a través de los propios espacios reducidos los posicionales y las reglas de continuidad pues les enseñamos a sacar de banda. Entonces creo que son cosas muy simples de lo simple a lo complejo que es como creo que se deben desarrollar todas las cosas. Y llevando al ámbito ya un poco más profesional por ejemplo queremos hacer un cambio en esta ciudad ¿cómo sería ahí la superación del trabajo? ¿Cómo la superación del trabajo que pueda plasmarlo en el campo? ¿El balón parado te refieres? No, no este es salida la salida la salida de la texica ¿La salida? Sí, correcto. Es que se cortó un poquito no te entendí bien la pregunta. Sí, sí la salida ¿cómo sería la creación de su trabajo en una situación de salida cuando podemos salir de atrás ¿te refieres? Exacto. Bueno, el salir jugando desde atrás lo podemos trabajar a través de diferentes ejercicios. A mí por ejemplo me gusta mucho empezar la sesión de entrenamiento si es lo que voy a trabajar ese día me gusta mucho empezar con rondos posicionales donde trabaje con el portero los centrales a lo mejor los laterales los mediocentros y empecemos a trabajar ahí pues a lo mejor una situación en espacio pequeño con el equipo ya colocado la estructura colocada pues a lo mejor un 7 contra 2 un 7 contra 2 más 2 y empecemos a buscar esas conexiones en espacio muy pequeñito pero empecemos a generar ya esa estructura posicional de esas conexiones luego me gusta desarrollar mucho situaciones tácticas intermitentes donde a lo mejor trabajamos en un tercio de campo o la mitad de un campo y trabajamos pues 6 contra 4 7 contra 6 ya portero los 4 defensas el medio posicional por ejemplo contra 4 que nos presionen luego trabajamos 8 contra 6 añadimos 2 jugadores más y añadimos también 2 defensores más y luego acabamos con partidos tácticos donde siempre haya que sacar en corto y por ejemplo bueno pues de la mitad para adelante nos presionen 6 y nosotros salgamos jugando en nuestro propio campo con el portero y 6 o 7 jugadores y luego a partir de ahí pasemos la unidad de medio campo y ya el partido sigue con normalidad bueno diferentes estructuras que nosotros podemos proponer lo que creo que es importante es que si hoy elegimos ese objetivo que es salir jugando desde atrás pues lo desarrollemos desde el principio hasta el final que realmente esa sesión de entrenamiento sea muy rica en tareas que exijan desarrollar ese objetivo vale yo lo que no creo o no me gusta es mezclar 5 objetivos en la sesión uno muy concreto en este caso salir jugando desde atrás y desde la primera actividad hasta la última todo está relacionado con salir jugando desde atrás podemos utilizar los rondos a mi me gustan mucho los rondos para la parte del calentamiento suelo hacer 5 ejercicios en cada sesión un rondo luego hago o 2 espacios reducidos o 2 juegos posicionales o 2 situaciones tácticas y termino siempre con un partido táctico a mi me gustan mucho los partidos creo que siempre hablo de que hay que trabajarlo con equilibrio a todo trabajamos mucho lo pequeño trabajamos mucho lo intermedio y creo que también es muy importante trabajar el que el futbolista se vea teniendo que desarrollar funciones cuando está cerca del balón cuando está a media distancia del balón y también cuando está lejos del balón y eso no lo vamos a conseguir solo a través de ejercicios pequeños creo que el ejercicio pequeño es importante para aumentar el volumen de repetición la intensidad de todas las capacidades pero también creo que es importante el amplio el verte en un espacio amplio el verte con todo el equipo el que todos los jugadores tengan en un mismo momento y en un mismo ejercicio diferentes funciones que se conecten entre ellas para que puedan ayudar a resolver la situación y creo que en ese sentido también es muy importante el trabajar la estructura final con la que vamos a jugar el fin de semana el equipo al completo Sí, claro muchas veces también esas situaciones de hacer por decirlo así un trabajo de fútbol al final nos va a ayudar a saber si los jugadores entendieron la idea o lo que se planteó para ese entrenamiento eso nos va a ayudar para nosotros Totalmente de acuerdo aparte que como lo vas a estar repitiendo muchas veces a lo largo de la sesión pues a ti te ayuda también como refuerzo también como corrección en ese sentido creo que al final si hacemos una tarea 10 minutos no llega no llega para ir fijando cosas para ir fijando hábitos patrones positivos que yo le llamo no llega no llega con hacer de repente un ejercicio yo me acuerdo de un entrenador que tenía a los 13 años que nos decía no vamos a hacer cuando el día el día del partido nos traía ahí una pizarra y nos explicaba todo maravilloso pero durante la semana pues el lunes él se subía en una moto y nos llevaba a correr por toda la ciudad el miércoles corríamos un diagonal el ancho y tal es decir y no llega y luego no llega con que le digamos a los niños venga niños vamos a hacer cuando desde atrás no funciona eso está muy bien tener esa idea pero esa idea hay que transformarla en contenidos en entrenamiento que realmente sitúe al niño en ese espacio le obliga a relacionarse con sus compañeros y le obligue a superar con esa idea que tú tienes la oposición de un rival que va a venir a ayer lo viste con el no lo tenemos muy reciente el Barça queriendo salir y el Bayern con una presión feroz quitándole una y otra vez la pelota entonces las ideas están muy bonitas pero luego hay que transformarlas en ejercicios que se estén repitiendo constantemente para realmente ir adquiriendo la experiencia necesaria para resolver esa situación que no llegue el partido y diga sí la idea es muy bien pero cuando la tenemos que desarrollar no tenemos entrenamiento no tenemos experiencias que nos ayuden a identificar los problemas y a ser capaces de resolver qué importante es trabajar la autonomía en los jugadores porque cuando solamente uno se dedica a hacer el automatismo no despierta la capacidad de pensar yo creo que todos en la vida en general nos han educado para para obedecer y ser obedientes entonces y a todos nos gusta tener un ejército detrás nuestra que cuando digamos decían en la miliares pues derecha izquierda y cerme arriba y tal pero creo creo sinceramente que el fútbol necesita de inicio de inicio luego hay futbolistas que ya tienen unas capacidades tienen unas habilidades y que a veces que tú los automatices hasta ellos se sienten más cómodos porque simplemente como no han sido enseñados en tener autonomía en esto me entiendes es como si no sé si habéis visto alguna película de estos de un niño que aparece en medio de la selva y con 30 años lo metes en una ciudad pues joder pues que no tiene no está acostumbrado a y aunque es tal es imposible que ya tiene una creación de hábitos tan sólidos que es imposible modificar eso es muy difícil modificar eso con esto pasa lo mismo es decir es lo que tenemos que intentar hacer en las primeras etapas luego el fútbol profesional ya es otra historia el que ha sido educado en eso será más fácil que tenga autonomía y el que no ha sido educado en esa forma de entender el juego y siempre ha sido obediente y siempre el entrenador le ha dicho sota caballo y rey de ahí no te muevas pues a lo mejor se siente más cómodo si tú le dices sota caballo y rey porque es lo que domina es algo que está acostumbrado y por eso no es que diga que no es válido pero digo que de inicio y para la formación primero vamos a tratar de darles las herramientas para que tengan autonomía creo que es fundamental y luego ya si no han tenido la posibilidad o no han conocido esta forma de entender no el juego el juego y la vida pues al final tendremos que recurrir a otras a otras herramientas por eso digo que al final tenemos que conocerlo todo y necesito automatizar no me gusta pero necesito hacerlo a mí no me gusta jugar directo pero a lo mejor yo mañana en un equipo profesional y si quieren hacer lo que a mí me gusta no dan tres pases seguidos tendré que recurrir a jugar de otra manera porque en el fútbol profesional tú tienes que ser competitivo el futbolista ya tiene las características adquiridas y tú tienes que sacar el máximo provecho a lo que tiene y lo que no tiene o lo que es malo pues tratar de que no se vea reflejado en el partido entonces repito tenemos que tener la mente muy abierta tenemos que conocer todas las métodos tenemos que conocer todas las metodologías no tenemos que decir de este agua no beberé porque al final repito negar ciertas cosas es negar la realidad la realidad está ahí entonces tenemos que tener la mente muy abierta conocer todos los modelos de juego todos los estilos de juego porque en algún momento de nuestra carrera como entrenadores los vamos a necesitar seguro seguro y claro porque uno de los inconvenientes que podría pasar en la automatización o en los movimientos robotizados que si encuentras situaciones que no han sido previstas en el juego como que no sabrías cómo de repente accionar ante esa situación claro el proceso de automatización es muy sencillo siempre se produce lo mismo y siempre respondo de la misma manera el fútbol requiere ni siempre se produce la misma situación ni siempre se produce de la misma manera entonces nos genera caos eso la verdad es que genera el fútbol es un deporte caótico y en muchas ocasiones los jugadores pues tienen que tienen que estar tienen que entonar todos tienen que tener esa esa misma capacidad de resolución porque qué pasa si uno de ellos desentona entonces eso trae consecuencias y dado ese punto profesor se dice que para para que la táctica colectiva funcione tiene que contar con los jugadores inteligentes y hablando en términos inteligentes va un poco más allá de lo que de lo que se puede definir la inteligencia son muchos muchos factores y cómo cómo usted que considera un jugador inteligente muy fácil el jugador inteligente es aquel que que tiene la capacidad de resolver situaciones os comentaba que hay una serie de situaciones y lo que necesitamos con jugadores que la resuelvan entonces para mí un jugador inteligente pues es el que tiene conocimiento del juego es el que tiene la capacidad de anticipar una situación antes de que se produzca es el que tiene la la capacidad también de resolverla porque no solo se queda en sé lo que tengo que hacer sino que lo hago lo hago lo hago aquí ahora en este momento es un jugador que siente mucho lo que está pasando a su alrededor es decir un jugador muy perceptivo que es capaz de mirar y de observar lo que está pasando durante el desarrollo del juego que es capaz de entender y comprender dónde están sus compañeros dónde están los rivales en qué zonas del campo se encuentra etcétera entonces todas estas características creo que son fundamentales que el tratar siempre digo lo mismo que tratemos desde las primeras etapas de darle la oportunidad a los jóvenes de poder adquirirlas y para eso necesitamos una metodología que les obligue a percibir que les obligue a tomar decisiones que les obligue a ejecutarlas y por eso para mí es fundamental desde el minuto cero hasta que termine la sesión que el niño se relacione con el balón que se relacione con sus compañeros que se relacione con los adversarios que se relacione con las diferentes zonas del campo en las que se puede encontrar etcétera y no entiendo un entrenamiento que no reúna estas condiciones sobre todo repito en estas primeras etapas luego ya en el fútbol profesional pues que le dediques espacio al trabajo de gimnasio trabajo a otro tipo de aspectos lo puedo entender lo puedo comprender porque ya hay ciertas habilidades sobre todo en las que tienen que ver con la parte cognitiva que las posibilidades de modificar son muy vitales pero en estas etapas en las que el niño es una esponja en que el niño está tratando de absorber y de conocer y de comprender pues creo que es muy importante el que juguemos siempre con actividades que generen estos parámetros que obliguen al niño a ver a sentir y por eso estoy en contra un poco de la automatización porque creo que el fútbol necesita futbolistas que sientan lo que está pasando porque si no no vamos a entender y comprender la variabilidad del juego y siempre vamos a tratar de responder de la misma manera y no siempre lo que enfrentamos se produce de la misma manera y hoy en día estamos recitando el hecho de contar con los jugadores inteligentes y vamos un poco al lado del nivel profesional ayer en el partido frente al Barça hubo bastante sincronización hubo bastante inteligencia el juego colectivo fue pues bastante sobresaliente me imagino que detrás de eso ha habido bastante trabajo y de repente de las inferiores ya estaban trabajando este tipo para este tipo de acciones ¿verdad? Bueno es un todo ayer lo que vimos ayer pues fue 90 minutos un partido donde te das cuenta desde el punto de vista pero todo emocional táctico individual táctico colectivo físicamente ¿no? el ritmo la intensidad el vigor ¿no? con el que también la autoconfianza ¿no? estábamos hablando de un equipo que llevaba pues 28 partidos sin perder 27 victorias un empate otro que tenía mil dudas un equipo que está todo el mundo sabe lo que tiene que hacer se conecta con sus compañeros una sinergia con su entrenador fantástica y encontramos otro equipo que ni están a nivel individual en su mejor momento ni están conectados entre ellos ni están conectados con la idea de su entrenador entonces claro cuando ayer yo creo que fue un ejemplo de lo que es lo que yo hablo de la sinergia llevada a su máxima expresión contra lo que es la no sinergia llevada también a la mínima expresión y por eso ese resultado tan grande entonces es complicado ¿no? es complicado cuando el futbolista no está el equipo no está y cuando no están conectados con su entrenador pues la verdad que pueden pasar cosas con la idea y hablando de ese tema me da una pregunta ¿cómo podemos contrarrestar cuando el equipo rival tiene una presión alta pero casi en todo el tiempo del partido? Es muy sencillo teniendo otros registros si tú ves que es saliendo en cortito pues te la están quitando una y otra vez por eso os decía hace un momento todos los modelos de juego los necesitamos entonces claro si yo quiero salir jugando desde atrás siempre las quiero jugar todas no quiero jugar directo ninguna y estoy viendo que al minuto 5 ya me han quitado 4 macho saliste 4 veces jugando desde atrás y las 4 te la han quitado pues tienes dos opciones seguir alimentando sus contraataques y que te fusilen o tener otro registro o por lo menos cambiar el ritmo en 2 o 3 hacer algo diferente pero claro para hacer eso algo diferente tienes que creer en la variabilidad del juego tienes que creer que también esto te puede ayudar a lo mejor después pegas 3 directo las haces bien y el rival dice uy 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 que se voy a apretar a lo mejor me pegané y ya les generas una duda y vuelves a salir jugando desde atrás y ya tienes otra soltura entonces yo creo mucho en esos cambios de ritmo creo que son necesarios sobre todo cuando lo que tú propones no te está saliendo y el Barça insistió insistió le pasó igual el día del Madrid insiste 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 y bueno vale perfecto sigue insistiendo y como no no dominamos otro registro ese ese hoy a esta hora ante este rival no te está saliendo y sigues insistiendo y bueno pues ya visteis que la mayoría de los goles o alguno de los goles sobre todo los iniciales robo de balón contra ataques cortos y para dentro todo esto creo que hay que manejar también os disteis cuenta que por ejemplo ayer el Barcelona no sabe defender en presión baja quería quería echarse para atrás bueno es un equipo que toda su vida se asoció al balón y cuando tiene menos posesión que el rival y el rival tiene ritmo echarse atrás no sabe no sabe defender cerquita de su portería con un mínimo de orden con un mínimo de eficacia y de hecho bueno el Bayern ayer no solo marcó el contraataque también acciones de ataque muy simples en 4 o 5 pases se ponían de frente a la portería entonces bueno es es complejo por eso yo digo que hay que educar desde la variabilidad hay que respetar todas las ideas hay que comprenderlas hay que entenderlas todas hay que verle el momento para cada una el juego directo tiene sus momentos también donde un equipo puede puede solucionar un problema de otra manera al final el rival te presiona tienes dos opciones superar esa presión jugando con ese estilo de juego combinativo pero también tienes otras alternativas jugo directo tirar el balón detrás de su línea defensiva sobre el espacio libre tirar el balón al visual y agrupar a partir de ahí a través de su dejado o del rechazo del defensor es decir ahí atrás y se ve cuando no maneja otros registros pues bueno te quedas como sin recursos es como es como si te la juegas toda una carta y si esa carta te sale perfecto y si no sale esa carta pues estás jodido perdóname la presión sí bueno sabemos que el profesor López la formación de un futbolista es de mucho sacrificio mucho esfuerzo queremos saber cómo lleva en Europa al juvenil para que debute en un equipo en primera por ejemplo acá en Perú existe lo que es la bolsa la bolsa de minutos para que el juvenil pueda jugar y bueno tiene unos contras unos pros esa parte pero queremos saber en Europa cómo lleva al juvenil para que debute en primera cuáles son los pasos de ir cómo hacen aquí tú lo has identificado muy bien hay una situación diferente yo sé que en Latinoamérica la mayoría de los países ahora en México por ejemplo lo han quitado no va a ser necesaria la bolsa de menores la bolsa el minutaje de menores a ver es como todo el minutaje de menores en aquellos que trabajan la base pues es una oportunidad ¿por qué? porque todos sabemos que los clubes de Latinoamérica necesitan poner en el escaparate a gente joven necesitan venderla que llame la atención a ese jugador y necesitan venderlo para conseguir recursos para seguir alimentando sus proyectos entonces para esos equipos que entienden el trabajo formativo de esta manera pongo ejemplos en México por ejemplo en Pachuca Alianza de Lima en los últimos años ha tenido varios traspasos para esos clubes no es un problema es una solución porque al final están obligados a poner a una serie de jóvenes jóvenes a los que han preparado para que cuando les toque jugar pues puedan hacerlo bien despertar el interés de los equipos que más pasta tienen y generar un buen ingreso a través de un traspaso entonces yo creo que por ese punto de vista para ese tipo de clubes que lo entienden ¿qué pasa? que son pocos los clubes que lo entienden así entonces ¿qué sucede? que hay jóvenes que están obligados obligados por la norma a jugar y que no tienen la preparación necesaria para hacerlo entonces se les usa y se les tira se les usa y se les tira te uso ahora porque te tengo que poner y cuando ya no sea necesario porque por tu edad ya no es necesario que juegues los vemos desaparecer bueno a mí me tocó en un momento de mi vida trabajar en un club con esas características que debutaba un montón de jóvenes pero no se consolidaba ni uno debutaban no tenían la preparación los usabas y los tirabas literal entonces bueno claro para esos jóvenes es un problema es un problema porque se ven a una edad jugando en primera división no tienen las capacidades necesarias para solucionar la que se les viene encima y luego encima se les desecha se les desecha porque realmente fueron utilizados simplemente para cumplir la normativa entonces pues ¿qué quieres que te diga? para algunos clubes era beneficioso para otros era perjudicial y lo que sí está claro es que el jugador tiene que debutar cuando esté preparado el fútbol de Latinoamérica además tiene una bueno dos torneos todo es muy corto todo es express todo es aquí y ahora el entrenador no tiene tampoco la la paciencia para estar con con un joven con un chico recién salido y que no sabe cómo va a rendir cómo va a salir entonces se van a lo estable lo estable es a este señor ya lo conozco ya juego profesional pues me genera más confianza que alguien que no sé cómo me va a responder entonces es muy complejo aquí en España y en Europa no existe en general la regla de menores y realmente cuando el jugador debuta pues es porque cuando entienden que o la necesidad o entiende el club está preparado está preparado para debutar y no porque una norma te lo exija o te lo requiere y en algunos clubes también debutan muy joven porque los quieren vender es sencillo porque ahora mismo el fútbol es un negocio son sociedades anónimas deportivas son empresarios de mucha pasta los que están ahí invirtiendo su dinero y necesitan que las las cifras a final de temporada cuadren ejemplo ahora pues el Valencia el Valencia ahora está vendiendo futbolistas jóvenes tal no jóvenes porque necesita ser caja porque no le no le equilibra el ingreso y el gasto al final como el fútbol como el fútbol mismo variabilidad no siempre nos vale lo mismo para todos los clubes para todos los jugadores hay gente joven que sí llega y está preparada y otra que llega porque la ley lo obliga hay países donde sí hay países donde no por eso que importante es tener la mente abierta para poder entender y comprender todos estos procesos claro es un tema muy complicado porque como usted dice para los clubes grandes como Alianza acá en Perú es más fácil sacar más juveniles pero para equipos chicos que no tienen mucho presupuesto es complicado sacar jugadores jóvenes y los triunjan su futuro ¿no? José López Sí, es correcto Bien, profesor bien, asimismo profesor quería hacer una pregunta muy interesante en lo que estuvo conversando mire, lo que pasa es que me hace recordar mucho el Liverpool que tenía un juego directo también salía combinativo asociativo ¿no? en el caso de Barcelona profesor que su idea es salir siempre asociativo hasta incluso le pasó factura creo el día de ayer y lo que usted como entrenadores tenemos que tener la mente abierta ¿no? siempre poder conocer diversas metodologías para poder trabajar ideas de juego entonces mi pregunta iba acá profesor si o sea en esta situación del Barcelona ¿no? teniendo esa idea de juego como que no renunció hasta el final quiso salir jugando igual o sea una opción que usted nos brinda es que tenga que los jugadores tengan alternativa también para poder jugar directo pero o sea ya en la situación del Barcelona ¿de qué forma de repente aparte de salir directo hubiera podido salir jugando desde atrás? esa era mi pregunta de qué forma a ver lo que está claro es que lo que tú estabas proponiendo en ese momento en la forma no estaba siendo resolutiva vale entonces formas las que tengas desarrolladas realmente en ese momento te das cuenta que hay un camino y no hay variables no hay variantes porque no intentaron ninguna variante a lo largo del juego siempre intentaron seguir haciendo lo mismo entonces evidentemente puedes cambiar la estructura por posiciones de los jugadores puedes cambiar la forma el estilo en sí mismo es decir hacer algún cambio de ritmo oye ¿qué hubiese pasado si en alguna ocasión pues en vez de salir tal Luis Suárez se va a una esquina y le metemos un balón detrás de la línea defensiva tan adelantada que tenía el Bayern a lo mejor les haces dudar y el plan inicial lo puedes empezar a desarrollar con un poquito más de soltura yo creo que necesitamos flexibilidad es la palabra ser flexibles yo por ejemplo al Barça lo vi inflexible inflexible en la idea inflexible en la estructura y bueno aparte que repito independientemente de estilos y de estructuras posicionales cuando el futbolista no está no está en su mejor versión y no está uno dos tres cuatro cinco seis siete y además pues ya lo colectivo se ve muy debilitado ni está en su mejor momento Messi ni está en su mejor momento Piqué ni está en su mejor momento nadie de los jugadores de FC Barcelona entonces vuelvo a lo mismo lo que os decía al principio el fútbol es un deporte colectivo sí pero que se nutre de individualidades y si esas individualidades no están fuertes en este momento y encima no están conectadas entre ellas y no están conectadas con la idea de su entrenador pues es un mar de dudas y ayer lo que vimos fue un equipo mal en el aspecto individual mal en la conexión entre ellas mal en la idea que tiene su entrenador y de cómo redesarrollarla es decir que no hay sintonía entre todas estas no hay sintonía en el individuo no hay sintonía en el equipo y no hay sintonía entre el individuo el equipo y el entrenador y enfrente todo lo contrario a partir de ahí vimos lo que vimos un juego muy desigual a lo mejor hoy juegan el partido y no quedan 8-2 ni mucho menos pero en ese momento a esa hora en ese lugar en el día de ayer en ese estadio y durante esos 90 minutos pues es lo que todos vimos bien profesor excelente enriquecedora charla profesor muchas gracias por acompañarnos por ese espíritu de servicio le agradecemos a todas las personas que han estado acompañándonos en la transmisión muchas gracias Dios los bendiga de verdad que profesor muy agradecido nuevamente se lo repito por la verdad gracias a vosotros y cuenten conmigo para las veces que consideren si en alguna ocasión quieren volverme a invitar yo encantado de poder repasar lo he disfrutado mucho así es profe muchas gracias muy agradecido de parte de todo el grupo de sinapses de por queremos agradecer y darle la agradecita por aceptar este conversatorio estoy seguro que a todo el público le ha encantado a todo el público nuestro futuro colega y le ha llegado muy bien la información le pido por favor que nos acompañe por favor en cierre para poder ya y despedirnos de nuestros seguidores así que alguna palabra para nuestros seguidores no nada la verdad que agradecer a toda la gente que nos está viendo y escuchando agradecer también a vosotros la invitación repito reitero las veces que queráis contar conmigo a vuestra entera disposición y nada pues animar a todo el mundo a en este momento tan difícil a seguir preparándose para que cuando la pelotita vuelva a rodar y tengamos la oportunidad de disfrutar otra vez de lo que tanto nos apasiona pues hayamos podido aprovechar todo este tiempo de tantas charlas tantos cursos tanta tanta diversidad de información que hemos podido tener a nuestra disposición y hayamos tenido la mente abierta para poder ver que cosas de esas que hemos escuchado y visto se pueden identificar con lo que nosotros somos y con lo que nosotros pensamos y mejorar aquellas cosas que hayan visto que hayan escuchado que les hayan llamado la atención de este ponente de aquel de este entrenador de este otro pues que no tengan miedo a ponerla en práctica y realmente a tratar de desarrollarla y que traten de ser mejores ellos como entrenadores para luego poder hacer mejor como entrenadores como personas para luego poder hacer mejor mejores personas mejores futbolistas del trabajo que realizamos así muchísimas gracias y a todo el público en general hacerles recordar que el día martes estamos con el primero a las 7 de la noche bueno estén atentos a nuestras redes sociales y nos vemos el martes cuídense chau 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 chau